Hoy se ha podido confirmar que el artefacto que explotó en el jardín del consulado el viernes en la noche había sido una granada de tipo fragmentación. Desde el viernes cuando pasó el incidente respondió con rapidez el ejército mexicano ofrecieron y siguen vigilando al consulado desde el viernes de la noche cuando pasó y siguen vigilando. El consulado disfruta de una excelente relación tanto con las autoridades municipales, estatales y federales. Así que sigue muchas medidas de seguridad. Se toma una decisión y tenemos la esperanza que sí se pueda tomar una decisión pronta porque a nosotros también nos interesa abrir y atener al público. Cuando se toma esa decisión que se puede ya, existen las condiciones que se puede abrir vamos a emitir un boletín de prensa informando y también lo vamos a poner en nuestra página. La persona tenía hoy una cita y se va a reclamar.